¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes a través del canal del Congreso. Gracias a quienes nos siguen por las redes sociales y a quienes nos sintonizan en todo el país. Lo que ha pasado durante estos días aquí en el Capitolio Nacional y en el Senado de la República, ustedes lo van a conocer en segundos. Ya estamos con ustedes. La problemática de los hermanos venezolanos que se han venido hasta Colombia, desplazados prácticamente por la situación que ocurre en su país. La solidaridad de los colombianos debe hacerse presente y por eso el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, ha dicho que es necesario que le podamos brindar la mano a esos hermanos del vecino país. Andrea Hernández tiene la información. Colombia y el fenómeno de migración más grande de la historia debido a la crisis venezolana. El presidente, Efraín Cepeda, expresó su preocupación destacando que el tema es de carácter humanitario. En casi todos los departamentos fronterizos y por supuesto en muchos otros del país estamos recibiendo venezolanos. Muchos de ellos son colombianos que vivían en Venezuela o parejas o hijos de colombianos que son venezolanos. Y aquí tenemos que acogerlos. No hay otra manera. Hay una diáspora en Venezuela y por supuesto tenemos que recibirlos, tenemos que proporcionarles salud, tenemos que proporcionarles educación y por supuesto una buena calidad de vida ojalá en albergues. Es que recordemos que, porque la memoria es frágil, ellos nos recibieron a nosotros en varias épocas cuando el desastroso proceso de paz del Caguán hubo migración hacia Venezuela y los venezolanos estaban en ese momento en condiciones y recibieron a los colombianos que allí se fueron. De manera que esto es un tema de carácter humanitario y estoy en favor de acoger a esos hermanos venezolanos o colombianos que se han ido o de parejas, en fin, pero tienen mucha relación con Colombia y si son únicamente venezolanos también abrirles las puertas. Le preguntamos a los ciudadanos qué opinan acerca de la situación de la migración venezolana y esto fue lo que nos respondieron. Para nosotros es ayudar a nuestros hermanos venezolanos, pero eso también se ha transformado en muchos problemas porque la mayoría de ellos vienen a hacer cosas de hurtos y muchas personas han estado afectadas por eso. Entonces la culpabilidad siempre se van a echar a nosotros los colombianos. Y de eso ha dependido toda la delincuencia que se ha tratado acá en nuestro país, tanto aquí en Bogotá como a nivel nacional. O sea, yo la verdad no estoy opuesto a eso, o sea, la verdad a mí me encanta que puedan venir porque así como en algún momento Colombia también pasó situaciones difíciles, pues ellos nos dieron una mano, pero hay que tener cierto control. No que no puedan entrar, pero sí como que se les brinden todas las necesidades básicas que los colombianos tenemos, como salud, educación y también por lo menos un albergue temporal, porque esta mañana he escuchado en noticias que mucha gente se está quedando durmiendo en los parques. Entonces esa situación es muy delicada, pero por mí no hay problema de que puedan venir. Bueno, ha sido muy bien. Hay personas que nos tratan bien y otras personas que nos tratan mal. Y no nos dan mucho trabajo, así que digamos, pero bueno, pero ahí conseguimos. Gracias a Dios ya ayer nos pusieron de darnos el permiso de estadías aquí y si Dios quiere a partir después del 8 de este mes nos lo empiezan a dar a los venezolanos, el presidente de acá. Mi llegada aquí a Colombia en mi estadía. Primero, primeramente me vienen en buses, tengo mis papeles en reglas. El país de Colombia me acogió muy bien, sus ciudadanos, sus gentilicios. Bogotá, pues, una ciudad hermosa. Creo que cualquiera persona, no solamente un venezolano, cualquiera persona que venga acá se va a dar cuenta de que aquí el bogotano, el colombiano como tal, tiene una forma de humanismo muy sensible, muy hermosa, hacia cualquier ciudadano que llegue, no solamente venezolano, es lo que me hago cuenta de que. El gobierno nacional ha ido implementando medidas de tipo legal para dar manejo a la situación de migrantes venezolanos, como la tarjeta de movilidad fronteriza y el permiso especial de permanencia por dos años. Y se esperan medidas de ayuda para los ciudadanos de este país. Hasta el 8 de marzo hay plazo para inscribirse en el censo por internet que está realizando el DANE, pero son muchos los colombianos que no tienen claro el procedimiento o que no se han inscrito. Janet Espitia con la información. ¿Qué tan cierto es que los colombianos dejamos todo para última hora? Salimos a la calle a preguntarle a la gente si ya realizaron el censo electrónico y esto fue lo que nos respondieron. Es investigar y adelantar el número de personas que existen en el país. ¿Usted ya se censó? No. ¿Por qué no se ha censado? No he tenido la oportunidad de incluirme en el entrar a internet y hacer esas cosas porque no he recibido la información necesaria. No. ¿Por qué? Por falta de conocimiento todavía al respecto del tema. Pues tengo entendido de que era anteriormente como se hacía, que era presencial, que iban a las casas y tocaba estar ahí todas las personas que integraban la familia. Pero pues tengo entendido y escucho por los medios de noticieros de que hay que ser virtual, no sé hasta dónde sea cierto. La posibilidad de realizar el censo a través de internet está abierta para los colombianos desde el pasado 9 de enero y habrá plazo para realizarlo hasta el 8 de marzo. Después de esta fecha, las personas deberán esperar la visita de un censista en sus hogares. Para el presidente del Senado, Efraín Cepeda, es importante que se actualice esta estadística en el país. Qué bueno tener un censo muy rápidamente, que los colombianos sepamos muchas cosas de los colombianos, comenzando por cuántos somos y por supuesto el tema social también muy importante, índices de pobreza, etc. Pero por supuesto es un tema que tiene que hacerse en las naciones en periodos de tiempo no tan extensos. La plataforma para realizar este proceso se denomina E-Censo, la cual puede ser consultada por la página web www.dane.gov.co en el enlace del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, en el cual se debe diligenciar el formulario hasta completar todos los datos solicitados en materia de ubicación, vivienda, hogar y personas. ¿Muña Margarita ya se censó? No señora. ¿Por qué? Porque no está bien informada. Sí, he escuchado que el censo, pero no sé cuándo ni cómo va a ser. Si no lo realiza por internet, el proceso de forma presencial comenzará en la segunda semana de abril y finalizará en junio. En este caso los colombianos serán avisados con dos días de anticipación para que esperen la visita de los funcionarios del DANE. En caso de que una persona decida no censarse, la entidad tendrá la facultad de imponer las multas correspondientes, ya que el censo es obligatorio. Ante los muchos tropiezos que ha tenido la alianza público-privada para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, el senador José David Name pidió que se agilice este procedimiento luego de los fracasos anteriores. Ramón Soto estuvo con él. Bueno, en este momento también hay una alarma, senador, en la ciudad de Barranquilla, en la región, hasta el departamento de Calda, Dorada, allá donde vienen las mercancías que vienen por el río Magdalena. El peligro de la sedimentación lo que hace es que se restrinja la carga que viene por el río Magdalena, lo mismo que el canal que lleva al puerto de la ciudad de Barranquilla. La APP se está demorando. ¿Cuál es la inquietud que usted le deja al gobierno nacional y la solicitud para que esto desarrolle porque pueda haber parálisis? Yo creo que este gobierno ya va de salida. Yo creo que con este gobierno no se puede contar para que haga esa vigencia futura para la APP. Le pedimos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que deje abonado el terreno, que por lo menos lo saque adelante y la licitación la saque el nuevo gobierno, pero que por lo menos este gobierno se comprometa con la Costa Caribe a sacar la licitación, a prepararla y que la decisión quede en manos del nuevo gobierno. Bueno, ¿qué papel tendría que jugar Cor Magdalena y las empresas que le toque desarrollar el tema del dragado para que esto se haga pronto y rápido? No, mire, Cor Magdalena yo creo que está sujeta a que el Ministerio de Hacienda haga un nuevo CONFIS para aprobar las vigencias futuras. Con las vigencias futuras se puede abrir la licitación, pero si no hay una determinación por parte del ministro de Hacienda y del gobierno nacional para autorizar esas vigencias futuras, pues no se puede seguir desarrollando, no se puede sacar adelante la APP. Los invito a ver estos mensajes institucionales, ya regresamos con ustedes. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. En el Congreso de la República se inauguró una exposición que busca resaltar el valor humanitario de quienes desde la causa judía defendieron la vida. Muchos de ellos, diplomáticos, están siendo reconocidos en esta importante exposición. Andrea Hernández nos muestra. Acá en el Hall del Edificio Nuevo del Congreso se encuentra la exposición Más Allá del Deber, un reconocimiento a diplomáticos de diferentes naciones que ayudaron a salvar la vida de cientos de judíos durante el Holocausto. En la exhibición Israel honra a diplomáticos que arriesgaron sus vidas para rescatar a judíos durante el Holocausto, que fue un genocidio sin precedentes perpetrado por la Alemania nazi y sus colaboradores, como lo explica Marco Sermoneta, embajador de Israel en Colombia. Hace homenaje, horrible homenaje a diplomáticos que durante la Shoah, el Holocausto de los judíos de Europa, en lo cual fueron asesinados seis millones de judíos, hicieron la cosa más valiente y muchas veces en contra de instrucciones de sus propios gobiernos, salvaron vidas judías. Y el pueblo judío, el Estado de Israel, está agradecido con esos diplomáticos por hacer lo debido y lo necesario y lo humano. Y este año la Cancillería de Israel ha decidido honrarlos en forma de esta exposición que esperamos que muchos, pasando aquí por los pasillos del Senado, van a poder mirarla, leerla, conocer un poquito la historia de estos diplomáticos y también, tal vez, aprender algo sobre la importancia de hacer a veces las cosas correctas solo porque son correctas y no porque alguien le da instrucciones. La exposición se exhibirá en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en Jerusalén y en 70 misiones israelíes alrededor del mundo en 20 idiomas diferentes, como lo dijo el gran rabino Alfredo Goldschmidt. En la Cancillería va a estar esta exposición también y en 70 países va a ser una exposición movible para que todo el mundo aprecie, vienen de muchos lados, Brasil, Suecia, Japón. Ahora van a ver, y entonces esto nos resalta el valor y el coraje que tuvieron estos seres humanos en su función diplomática de ayudar a judíos a salvarse. Tenemos conciencia que los nazis nos mataron más de 6 millones de judíos. Diferentes asistentes expresaron la importancia de esta exposición para que las personas recuerden esa tragedia que marcó el mundo. Una excelente exposición nos enseña y nos recuerda a vivir, a pensar, a replantear lo que últimamente ha sucedido, lo que sucedió. Gracias a esta exposición, más allá del deber, nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre la humanidad. Los invito a todos a pasar por esta exposición. Es un gran reconocimiento a gente que se puso la mano en el corazón y salvó miles de vidas. En la religión judía, quien salva una vida, salva el mundo. La verdad, la exposición vale la pena hacerle la invitación a todos para que asistan. Es una exposición muy linda y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. El gran rabino de Colombia, Alfredo Goschmidt, extendió la invitación a toda la ciudadanía para que se acercaran a esta exhibición que estará hasta el 15 de febrero. Quisiera extender una cordial y sincera invitación a nuestro pueblo colombiano, aquellos que están cerca del edificio del Congreso, del nuevo edificio del Congreso, que vengan a visitar esta exposición. Está abierta al público durante el día y poder ver la dimensión de ayuda que fue otorgada a partir de estos personajes a quienes queremos eternizar en esta exposición. La invitación la hago a nombre de la Embajada de Israel, el Senado de la República y de la Comunidad Judía Colombiana, quienes en este ámbito nos sentimos siempre tan bien recibidos, tan bien respetados y admirados. El 5 de febrero se inaugurará en la Cancillería de Israel en Jerusalén una instalación conmemorativa en honor a 36 diplomáticos reconocidos como justos en las naciones. Una decisión administrativa del distrito no permitir que la empresa que maneja el tema del aseo en Bogotá ha creado una crisis. Los ciudadanos están preocupados por lo que está pasando en la capital del país con la recolección de las basuras. Paula Páez nos cuenta. Las irregularidades de la prestación del servicio de recolección de basuras persisten en sectores como Barrios Unidos, en Gativá y la zona rosa de la ciudad. Los afectados manifiestan que hay malos olores, presencia de roedores y aparición de insectos que ploriferan enfermedades. Sí, pienso que nos afecta a todos. Polución, medio ambiente, enfermedades. A mí sí me inquieta eso. Bueno, lo de las basuras está muy mal porque el ambiente está muy contaminado. La gente se está poniendo muchos problemas porque hay muchos ratones, hay muchos moscos. Exmilitante perteneciente al grupo M-19 manifestó su inconformismo frente al modo de actuar del gobierno, ya que no se encuentra soluciones frente al problema. La culpa no la tiene ni la derecha ni la izquierda. La tiene la misma clase gobernante corrupta que ha gobernado todos estos años. ¿Por qué motivo? Porque si tenemos carros nefastos para recoger basuras, si echaron 3.000 personas que estaban trabajando para recoger basuras, violentando la constitución colombiana del 91, como lo han hecho hasta la fecha, en este país no se cumple la constitución. La gran problemática de la ciudad es no tener conciencia frente al sistema, ya que por medio de reciclaje se puede menguar un poco la crisis. Resulta que las cuestiones de la basura es que nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia. Si no hay sentido de pertenencia y no colaboramos con la ciudad, entonces ¿qué va a ser la ciudad? La ciudad va a ser más, valga la redundancia, cochina, sucia. Pero entonces nosotros como los ciudadanos y los que vivimos en Bogotá, tenemos que colaborarle, no solamente es el alcalde, no. Nosotros como los ciudadanos tenemos que tener el sentido de pertenencia. El alcalde Enrique Peñalosa le entregó a dedo de manera arbitraria e ilegalmente el mercado de las basuras a Aguas de Bogotá. En el Salón Luis Guillermo Vélez se cumplió un acto mediante el cual se realizó un balance de lo que ha sido la aplicación del primer año del Código de Policía Nacional. Ángela Vega nos cuenta. En el Congreso de la República se realizó una audiencia pública sobre el balance de la gestión hecha hasta la fecha sobre la implementación del Código de Policía en Bogotá. Los congresistas Iván Cepeda, María Ángela Robledo y Alir Uribe presidieron la audiencia pública sentando sus posiciones frente a los hechos y denuncias de violencia por parte de la Fuerza Pública en contra de los ciudadanos. El representante del Polo Democrático se refirió al balance que arroja el primer año del implementado Código de Policía en la ciudad. Nosotros nos opusimos durante los debates de la Cámara al Código de Policía y denunciamos que muchos temas de los que extraían el Código eran manifiestamente inconstitucionales. Ya después de más de 100 demandas que se presentaron a la Corte que se han fallado algunas, pues la Corte Constitucional ha venido dando la razón. Ha suspendido todo el capítulo, que son 35 artículos que tienen que ver con la protesta, la manifestación, las aglomeraciones y demás. Todo el título lo declaró inconstitucional. Ha declarado inconstitucional el tema de los allanamientos administrativos y no orden judicial por parte de la policía por una cantidad de motivos que permitían violar la intimidad de las personas. Ha declarado inconstitucional, por ejemplo, la captura de los habitantes de calle. Ha declarado inconstitucional y ha regulado también o ha clarificado que en el caso de los vendedores de la calle, de los vendedores ambulantes, de la economía popular, pues no se les puede multar o no se les puede decomisar o destruir sus productos si las alcaldías no hacen planes de reubicación para respetar el mínimo vital de los vendedores. La policía argumenta que las cifras demuestran una reducción en delitos como riñas y hurto a celulares y asegura que el Código establece unos mínimos de comportamiento que debe tener en cuenta una sociedad. Gracias a esta nueva herramienta jurídica, en el 2017 logramos salvar más de 300 vidas y evitar lesiones personales a más de 4.500 personas que se originaban en riñas y problemas de convivencia. También logramos impactar cadenas o eslabones de la cadena criminal de hurto a celulares, por ejemplo, y hoy a cifras del Corte Inglés tenemos una disminución del hurto a celulares en un 6% de los que son reportados a las bases de datos negativas y positivas. Eso gracias a un mejor control de esos establecimientos donde se comercializan hoy establecimientos, entre muchas otras bondades, podemos presentar esas cifras positivas que ayudan a la convivencia de nuestro país. Una de las denuncias de abuso de autoridad presentadas en la audiencia retrata el caso de un habitante del barrio La Perseverancia, quien expuso el maltrato al que fue víctima por parte de los agentes de policía. El 7 de diciembre nosotros nos encontramos frente a la casa, todos mis hijos, mis nueras, todos estábamos compartiendo, prendiendo las lucecitas, teníamos una fogata, llegó una reacción de policía terriblemente, empezaron a agredirnos, a coger las patadas, se iban a llevar a mi nieto, mi nieto no se dejaba, él se cogió el poste de la luz, uno de los policías lo cogió, le pegó con el bolillo terriblemente en las manos, el otro nos echaba las motos por encima, yo no dejaba llevar a mi nieto porque no estábamos haciendo nada malo. Sin embargo, las autoridades consideran que con la implementación del nuevo código el comportamiento de los ciudadanos ha mejorado y reiteran que su compromiso es con la población y el estudio de las denuncias que se han presentado en su contra. Es momento para ver otros mensajes institucionales, ya regresamos con ustedes. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional. y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Los periodistas, tenemos el privilegio de celebrar dos veces al año nuestro Día Nacional. El 9 de febrero, es decir, ayer, se cumplió el Día Nacional del Periodista. Marianela Jiménez nos cuenta por qué se celebra esta fecha tan especial para nosotros. Me encuentro en las afueras de la Cancillería, que en otro tiempo fuera la primera sede de la Real Biblioteca Pública, que fue dirigida por Manuel del Socorro Rodríguez, a quien se le atribuye el título de padre del periodismo nacional. El 9 de febrero de 1791 empezó a circular por las calles el semanario llamado Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, convirtiéndose en el primer periódico de Colombia, bajo la dirección del bibliotecario cubano Manuel del Socorro Rodríguez, quien residió en esta casa ubicada en el centro histórico de la capital. Esta publicación dio inicio al periodismo como profesión en Colombia. Es por este motivo que desde la aprobación de la Ley 51 del 18 de diciembre de 1975, se declaró el 9 de febrero como el Día del Periodista en Colombia. Hablamos con el periodista Álvaro Murillo, quien lleva varias décadas de trayectoria en el periodismo nacional. A ver, el periodismo en Colombia nace exactamente en 1785, cuando el señor Manuel del Socorro Rodríguez, un personaje cubano que llegó en ese momento a la Nueva Granada, hizo unas hojitas que publicaron en la ciudad de Bogotá, en el pueblo de Bogotá, que era en esa época, sobre el aviso del terremoto. Hubo un terremoto del 12 de junio de 1785. Pero realmente la fecha es el 9 de febrero, ¿por qué? Porque también don Manuel del Socorro Rodríguez fundó un periódico que se llamó La Gaceta de Santa Fe de Bogotá de la Nueva Granada, en esa época, en 1791, el 9 de febrero de 1791. Ese periódico trataba de los sucesos que pasaban en el pueblo de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Santa Fe. Realmente se llamaba Santa Fe. Ese es más o menos el inicio de la historia del periodismo en Colombia. Desde esa fecha hasta el día de hoy, el periodismo ha ido evolucionando a la par de los avances tecnológicos. Como también los profesionales de la comunicación se han visto en la necesidad de adaptarse a los requerimientos de los nuevos tiempos. El periodista Fabio Callejas nos contó acerca de su experiencia durante los años. El periodismo en Colombia ha venido evolucionando de una forma vertiginosa. Hay que recordar que primero se tuvo el TELES, el TELEFAS, posteriormente la grabadora y ahora la revolución del celular. Como periodista uno tiene que adaptarse a todos los cambios y eso obedece a las exigencias que se presentan diariamente en el país y en el mundo. Y ante todo, estar al tanto de los acontecimientos, no solo en radio, televisión, sino en apariencia escrita. Ahora están también las tabletas y uno tiene que estar al tanto y si no, se queda atrás y se queda anclado para estar al tanto del periodismo en Colombia. En Voces del Senado, resaltamos la labor de estos profesionales que cada día aportan a la construcción de la historia del país. Kids for the Kingdom es el nombre de una iniciativa que adelantan los directores del Movimiento Nacional por la Familia. Es para generarle esperanzas a los jóvenes, a los niños y a las familias. Francisco Ramírez nos presenta esta nota y con ella nos despedimos. Los esperamos la próxima semana en Voces del Senado. Estamos con Angélica Narváez y Aimer Barreto, directores del Movimiento Nacional por la Familia. Angélica, ¿en qué consiste el movimiento y cuál es su historia? Cuéntanos un poco. El Movimiento Nacional por la Familia es un movimiento cívico que nace cuando los padres de familia deciden levantarse para defender la familia de acuerdo al diseño original. Este movimiento está conformado por padres de familia de todo el país y por ciudadanos que aunque no son padres, entienden que hace parte de una familia y por eso deben luchar a favor de los principios y valores. Aimer, respecto a la iniciativa Kids for the Kingdom que se está desarrollando a través de este movimiento, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues básicamente surgiendo como esta necesidad de hacer algo y no solamente salir, marchar, que son cosas importantes, surgió la necesidad de hacer algo, de salir y buscar que a través de las artes podamos unir las familias. No solamente crear una fundación o crear una academia de baile, sino que los padres se apersonen del tema y sean ellos los que crezcan y sean parte de ese desarrollo. Es decir, que a través del arte nosotros podemos enseñarles también principios, valores y que no les enseñemos simplemente una coreografía, sino que a través de esa coreografía ellos aprendan y transmitan un mensaje. ¿Cuál es el plus o qué es lo que nosotros estamos logrando con esto? Es que justamente al hacer los talleres de arte y de danza, nosotros vinculamos a los padres en unos talleres de padres de familia. Es decir, diciéndoles los roles, hablándoles acerca de su posición frente a la educación desde la Constitución y cómo ellos deben apersonarse de la educación de sus hijos, que sus hijos no los educa el Estado, una iglesia, un profesor, que ayudan y hacen parte del fortalecimiento del carácter, pero que son los padres de familia los que deben educar a sus hijos con principios y valores. En la búsqueda del objetivo de mejorar el país desde el núcleo que es la familia, ¿cómo contribuye la organización desde ese aspecto? A través de los diferentes talleres de padres de familia que desarrollamos, enseñamos a los padres dos cosas puntuales. Primero, la responsabilidad y el derecho que ellos tienen de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, según lo explica el artículo 68 de la Constitución. Pero segundo, utilizamos el arte como una herramienta para que los niños puedan desarrollar su talento y junto con los padres hallar lugares de encuentro, puntos de encuentro en los cuales puedan compartir y desarrollar toda una armonía familiar. ¿Cuál es el grupo objetivo que está cubriendo el trabajo artístico que se desarrolla en el movimiento? Nosotros desde las artes, digamos a nivel de artes, el tema de los niños abarca edades desde los 3, 4 años hasta los 15, 16 y aún más en algunos casos porque ellos ya se vuelven parte del proceso y se vuelven aún profesores de los mismos niños. Con los padres, obvio, estamos abarcando todo tipo de papás, madres, solteras, padres, solteros, abuelos, porque digamos aquí lo que nosotros buscamos es quiénes son los encargados de los niños. En el área de artes nosotros estamos abarcando géneros urbanos, algunas cosas de lo que es ballet, lo que es hip hop, locking, funk, popping, house y mezclamos todo eso para que los niños sean integrales en ese tema. En algunos momentos les enseñamos cosas de teatro, cosas de música, tratamos de que sea un poco más integral, logrando que ellos lleven un mensaje de vida y que empiecen a desarrollar esos talentos que desde pequeños los tienen. ¿En dónde encontramos las instalaciones y cómo podemos acceder a estos programas? Bueno, actualmente nos estamos reuniendo en un salón que nos alquila, una fundación. Este salón queda ubicado en el barrio Los Sauces, cerca de Villa Mayor. Los días sábados de 3 de la tarde a 5 nos reunimos con los padres de familia que estén interesados y pues no tienen ningún tipo de restricción para pertenecer a Kids for the Kingdom. Hoy estuvimos con los directores del Movimiento Nacional por la Familia que desarrolla estrategias culturales para el fortalecimiento de la familia y a través de la cultura llegar a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. Nos vemos en una próxima ocasión. No es que ni así puedan guiarme por tu camino. Permite que mi familia te ame y te exalte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!